Música Hola que tal perros, perros como están Yo soy Jaime el Duende Bueno quien no me conoce, soy una pinche celebridad a la verga Quien chingado no me conoce a mi Perros, bueno en esta ocasión vamos a jugar una pinche partida de Gelo A ver que tal pinches nos va Sale, me temo que pinches actualizar Porque de verdad, de verdad necesito comer cabrón Y no comer pito como todos ustedes, bola de pendejo No es cierto, ya perdón Dije que iba a ser una persona más sana Más tranquila Pero así no se pinches El micrófono donde estas wey Es que no mames wey, es que mis ojitos wey Están acá wey y si te puedes dar cuenta wey Me cuesta un chingo hacer esto wey Me cuesta un chingo entonces Esta muy cabrón Ahora si que tengo que jugar con Con mi cabeza wey Cuando gustes tú también puedes venir a jugar con mi cabeza O sea este No, 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 no es albur eh wey No es albur Aquí no hacemos esas chingaderas wey Aquí no Aquí, aquí no hacemos eso wey Ya si quieres pito pues Ya es muy tu pedo no Pero aquí no, 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 no No hacemos eso Entonces vamos a ver como va esta chingadera wey Yo no sé wey Ay cabrón No, no, no puedo hacerlo para atrás wey No, es que si no no me escucho verdad No, no me escucho No, no verdad No Es un gato madre No, no me parece que no Entonces aquí me voy a tener que quedar wey Tengo un campo de visión muy Muy picho ilimitado Porque ya les dije Mira un picho aquí Estaba viendo para acá wey Y el otro para acá wey Entonces está Está cabrón Está cabrón Pero Parece que todo Ay cabrón Parece que todo va bien Entonces vamos a checar Tienen las puercas por mi bandera Aquí está su bandera Aquí está su pinche bandera Caras de culo Ven cabrón Ven puta ¿Dónde estás? No mames Wey ayúdame No mames No mames No putas mames Ve chinga tu madre otra vez wey Bueno si no te la metes Pues te la vuelvo a metar culero A ver Órale cabrón Bien rebanadito Rebanadito Regresamos Regresamos Eso chingada madre La madre Ni Juan Escutia Pudo regresar la bandera wey Ese pendejo Nada más se suicidó Pinche meco wey Ay no Este es un er Héroe Iron Man O el Capitán América wey Esos son héroes chingadas Pero es que ellos no existieron Ah tu culo No existió a la chingada A la chingada Pinche Mamahuevo a la chingada Ay ya está me trago Por pendejadas No me voy a quedar aquí wey ¿Dónde vas puerca? No mames Oye Oye no mames No mames Estaba en rojo Esa chingadera Y no lo mató Ah Eh Por Porque ya estoy viejo ¿No? Vete a la verga wey Vete a la verga Con tus chingaderas Al chile wey Va a tus chingadas A tu Me voy a traer Y por qué conmigo verga Por qué conmigo puta madre Venga tu madre hijo de la verga Es que no No vi con el micrófono Cuidado wey No mames No lo veo Pendejo yo wey Está uno Pero dónde está la bandera Puta La bandera Puta No mames Es que no mames Pendejo Ay sí Ya llegó tan rápido La puerta No mames Que pendejo No Esas son Mamadas Esas son Mamadas Escúchenme bien Esas son Mamadas Pero bueno A ver A ver Si es muy pinche fácil ¿No? Como tu hermana A ver Súbete Madre Vamos a hacer Vamos a hacerlo con cabeza Wey Vamos a ver Si chingado Ah Ahí está uno Ahí está uno Ya lo vi Va para ¿Qué haces ¿Qué haces pendejo? No mames A la verga No se trabó esta chinga No Que chingue A su madre Mames Me cuesta un chingo Acomodar mi cabezota Wey La verga Wey Sé que ustedes no lo entenderían Sé que ustedes no lo van a entender A la verga A su puta Que pinche necesidad De estar mamando huevos Me cae A no Chinga la madre Wey Ahí sí El Asten Asten Tu culo Tu culo Pinche Pedazo de cagada Humana Más Ni de humana Quina No mames La verga La verga Cuidado 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 Corre 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 Hoy saldaré mi deuda Hoy saldaré mi deuda Corre 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 Oh dios Oh dios Pelada Peladísima En la boca En la boca Chingada Ok ok No te emociones Que puedes valer Que pido No mames Mejor no No te mates Quien fue wey Con que puta No mames Me duele A su puta madre Que si duele No mames Ya valió La piche bandera No wey No caras Ya no Chingada Madre Cabro Puta Madre Cabro Está bien Está bien Está bien Perdón Es que no mames Dicho presupuesto Alcanza Para todos Tengo que estar Pidiendo Para el señor Jesucristo Porque de verdad De verdad Son mamadas A la A ver A ver A ver A ver Que chingada Madre Eso Ya soy Un señor Mayor Por favor Pido Respeto Hijos de Su puta Madre Ajá Chinga Tu madre Si 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 Chinga Tu madre No Si Es que Tu Tu pareces Gato Cabrón Ves Por todas Chinche Hasta en la Oscuridad Y lo Transparente Ni los Gatos Lógic Hijo De Su puta Madre Chingada Madre Con ustedes Hijo De la Verga Vamos Vamos Caras De Nalga No Mames Se lo Violaron Ok 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 No Mames No Mames No Mames No Cuanto Ay si Con mi Espadita Ay si Con mi Pinche Espadita Moco O sea Tu pinche Espadita Moco Cabrón Caras De Nalga Marale Pues No Ya Vale Opita Ya No Mames Mátenlo Por lo Menos Bueno De pinche Distracción Voy a Servir Cabrón No Mames Lo Mataron Lo Mataron Por Por Puerca Hijo De La Verga No Mames Es que No Mames ¿Qué pedo? ¿Dónde estoy? Ya me vi Ya me vi Ya me vi Ah La Verga Ok Carnal Me 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 Por Las Buenas Me Las Malas Puta No Mames Dispárala A la Pared No Mames No Mames Puta Tint 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 El Tint 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 No Tint V A ver Tint Tinc Tint 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 Murió No mames Ah, huevo, huevo Bueno, lo matamos Dos asistencias, güey, no Para mí ya es un chingo Ya, me puedo retirar Victorioso de este desnado Corre Corre, perra Corre, porre Eso No mames O sea, huevo No mames ¿Dónde está, güey? Mi amor Ronda ganada Ok Ok, nos queda una O ya Nos queda una Nos queda una Sale, sale Vamos a proteger, cabrón Vamos a pinches proteger Como pinches, este Ay, mi puta Su puta madre Déjame en paz A ver Párale, cabrón Órale, órale Vas Órale, puto Ay Ay, siento que me está temblando Ay Órale, perro No mames No, es que Es que Sí, sí la cago No, ya Ya, vale Madre Yo creo que Hasta aquí Vamos a ver No, la verdad Si Todos son unos Pendejos Bueno Me rebanea otro Pendejo Vale, sale Sale, sale Todos son puto A huevo A huevo A huevo A huevo Oye Qué pedo Voy para abajo No, está Está abajo Está abajo Ay Me perdí No mames Ay Chingada madre No estoy bien pendejo Yo en esto En verdad No ¿Cuánto tiempo falta? ¿Dónde tiempo falta? ¿Dónde está el tiempo? ¿Dónde? ¿Dónde me ha ido el tiempo? No, no lo veo Ya lo vi Falta un minuto Y 30 segundos Esa madre Tengo un minuto Para divertirme Para divertirme O para dejar que no me No me quince Un cámbito de la verdad Huevo Ese güey es crack Eh Cuidado con la suerca No mames Fincha espada No sirve a la verga Huey Cuidado Cuidado Ahí está otro No mames Oye Pinche Poco Mocos Mocos Poco Pendejo Ahí está la bandera Ya la vi No espérate Así está Eso Chingada madre No mames No mames Por favor Ganemos Ganemos No No wey No Mi bandera Mi bandera Mi bandera Te vas a demandar Puta Sale aquí todos Wey Todos juntos Como el más miembro De una iglesia A huevo A huevo No mames Chinguen a su madre Ganamos 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 El primer encuentro Y ganamos Chinguen a su madre Esto Chinguen a su madre Soy un crack Todo gracias a mi Chinguen a su madre Nos vemos wey Ya La verga Bye Perra Chau 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 Chau